Hola que tal amigos, nos encontramos en la bella, hermosa, cálida Ciudad de México por primera vez vamos a visitar lo que es el puesto, el tianguis del rock show el cual pues para ponerlos un poco en contexto, es un tianguis grandísimo donde se concentran muchos coleccionistas a vender pues ya sea figuras de Marvel Legends, mafarle, juguetes antiguos, retro, juguetes modernos es el paraíso para los adultos que no han dejado de ser niños para mí es un sueño estar aquí, entonces vinimos a ir a México por un evento muy importante y creo que es un sueño pues visitar este tipo de lugares un poco ya emblemáticos de esta ciudad vamos a visitar el rock show, vamos a ver qué compramos quiero comprar un Hulk, más o menos grandecito, vamos a ver si lo encontramos vamos a ver con qué salimos y acompáñenme voy a entrar, es el primer puesto que vemos, yo diría que ya voy a salir con una figura este sí es el Mark 1 y este es el Iron Monger, este tiene lo del medio azul y el que vimos ahorita en el puesto de atrás lo tenía rojo aquí estamos viendo que es el paraíso para las personas que coleccionan Marvel Legends no manches, tienen un montón de figuras creo que voy a regresar muy endeudado pero con más figuras a mi casa están perrísimas ok amigos vemos el primer Hulk que me llama la atención está muy grande, elegante para que se vea bonito en mi sala tenemos área de controles de videojuegos retro también tenemos lo que son los clásicos de 64 vean qué bonito el Robocot amigos qué perro para los old y en las películas en los 90, 80, 90 y creo que para ese entonces los efectos especiales eran muy buenos para la época y no manches qué curado amigos quiero comprar todo, el Dani me está regañando porque no es como el que trajéramos mucho dinero al rock show pero siento que voy a salir de aquí muy endeudado es el paraíso, hay muchos Funko Pop, hay muchas figuras en cuanto entramos en el primer puesto vimos a un Hulk que me gustó y está muy económico lo que pasa es que hay muchos puestos entonces podemos ir y encontrar esa misma figura un poco más barata, más accesible pero la desventaja es que si no la encontramos corremos el riesgo de regresar y que ya no esté en los primeros puestos entonces vamos a tratar de tranquilizarnos estoy muy emocionado, estoy como un niño chiquito creo que si aceptaron tarjeta no hombre, no, no, no de esas cosas que digo, me voy a arrepentir pero ni pedo, aquí andamos acabamos de ver ahorita también un Goku Osaru en Funko Pop el cual pues saben que es un poco difícil de conseguir aquí los vendedores del rock show tienen cosas muy chingonas, muy exclusivas y la mayoría de las cosas están a buen precio entonces vamos a seguir cazando figuras viendo, observando y maravillándonos con las figuras del rock show ven a ver todos los Funko Pops ahí están unos de la Tortuga Ninja el buen Rafael, Donatello tenemos de Spider-Man por aquel lado Wanda, Doctor Strange algunos de Pokémon los de Up no manches ese está genial mira, este debe traer una playera no manches el de 10 pulgadas lo tengo en 900 está un Spider-Man 900 pesos de 10 pulgadas está bien chingón el pedo que estamos ahorita comentando con el Dani es de que no sé si tendríamos que documentarlo para cuando nos regresemos o tiramos la ropa y echamos todo esto o nos vamos bichos qué perro es el paraíso y arriba muchos Funko de 10 pulgadas de 6 Funko Pops exclusivos no mames el chenelón no tienen ¿cuántas pulgadas son esas? ¿10? sí, 10 pulgadas amigo ese es este la pintura es metálica no brilla en la oscuridad con luz negra brilla la la este pues la barriga y las esferas del dragón y un poco la base con luz blanca brilla en los ojos no mames ese ni se está bien paso de lanza sí, sí hacemos envíos está en la república ¿el día es una cajetita? sí, sí, mira ¿por qué? ¿por qué? ¿sabemos este rollo en el aeropuerto? pues para ah, ok, para sí no, pero este a lo mejor te a lo mejor te llega después de ese no mames estoy bien emocionado neta mira, por decir por decir yo el Ironman Deluxe Spiderman que no sé con correos de México mira este Batman recordemos que yo tengo el Superman y aquí está el Batman y la Mujer Maravilla amigos no manches que curado este es una edición exclusiva donde se viene el Funko Pop y en la parte de atrás está lo que es un cómic que sea muy representativo el personaje por ejemplo en el Superman viene el primer cómic donde hizo su aparición en el Action Comic y no mames que chingón vean recordando la infancia entonces ahí es cuando no manches Tortuga Ninja Batman y no más amigos aquí estamos con el buen Hugo vende Funko Pop muy 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 económicos exclusivos está este Loki presidente de la serie de Loki en 260 no manches ni siquiera en Amazon está tan económico Kika Toys aquí pueden encontrar su Facebook su número de Whatsapp recomendado acepta efectivo tarjeta donaciones de órganos acepta de todo amigo bueno buena entrada ese que perro me refleja guacha Dani de acá se ve gris güey de bueno negro ya no vas en el Spider-Man se ve rojo se ve negro que perro no manches que chingón también hay de cómics tenemos al Spider-Man con la bolsa de cartón cuando se integra los cuatro fantásticos no manches amigos pueden ver el Art to Play y acá está el Joker eh muevelo poquito no manches que perro estoy como niña chiquita miren nomás ahora que se puso de moda Spider-Man por la película de No Way Home también tenemos un pequeño Batman Batimóvil un montón de figuritas bien pequeñas y lo que me llamó la atención es aquel Iron Man que está al lado de los de los cositas también está de buen tamaño y también ahí hay una mole miren nomás que preciosura es el rock chao que te agradezco ¿eh? que te agradezco ¿eh? I'm so gone no I'm never turning back I won't stop I'm a fight until there's nothing left it's so one you're gonna be earning back cause I've been to hell and back you don't wanna make me mad I stay strong you will never see me crack and if you get in my way aquí está el Hulk retro el más retro de las primeras series también tenemos el Hulk oh perdón el Thor de 12 pulgadas Marvel Legends tenemos al buen Venom a Thanos a Doctor Strange y amigos en este puesto encontramos muchas va aquí está el Hulk de Thor Ragnarok está el armadillo no manches están un montón de va bien perras gracias y cuántos tienes hoy de Spidey de 100 1500 viene completo para los amantes de Pokémon no manches y aquí perro Doctor Octopus ya tiene añales esa figura es la mole y tenemos un montón de figuras que bonito llegamos al paraíso para los amantes de Dragon Ball Dragon Ball Super en fin la saga de Dragon Ball Z no manches aquí hay un Broly parece bucle y güey esto solo es que compra tu carral hay muchas figuras de Dragon Ball listo Chile soy solo los de no ¿Cuál es el personaje que me pregunta si es la foto? Vean nomás ese He-Man, no sé si sea Butler, también hay un Chucky ¡No manches! El Esqueletón También tenemos la nave de los Cazafantasmas Tenemos al Batman No manches, hay un montón de figuras bien pro Los amigos de ellos tienen el Sentinela Aquí tenemos pedazaría para armar tu propia BAF Si te hace falta alguna pieza ¡No manches! Estas están un poco más cotizadas que otras Te falta algún brazo, alguna pierna ¿En este Spawn qué precio tienen? Está chido Cuídate mucho Son los que salen en los videos Los amigos de LBR, LBR ¿No? 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 Casi los mayores que en el Caja están lo deboca Aquí como podemos ver es la combinación de dos personajes El tímido de Demon Slayer con el Pikachu Acá están todos los personajes pero versión Pikachu Y tenemos una gran y amplia colección de Marvel Legends Es el McFarman 2 Amigos tenemos un Superman regreso creo que es de la línea de Mattel Una roca Dwayne Johnson Un Iron Man Y varias figuras sueltas ¿Cómo se llama la película? Pero son soldaditos y pelean contra las burgonitas Esa Que perros Pequenos guerreros Que chingón Que son de antes Miren también chiquitas De Coca-Cola A ti te gustan grandes Que perros El planeta de los simios El guantilete del infinito Marvel Legends Tenemos al buen Itachi Naruto Gohan Goku Gotenks Trunks El maestro Rochi Freezer Agara Aquí está X-Men Wolverine Doctor Strange versión cómic Doctor Strange versión película Spider-Man La Mujer Invisible Doctor Strange versión Doctor Strangeistles Link I'm so gone No, I'm never turning back I won't stop imma fight until there's nothing left It's so hard It's so hard You're gonna be hurting bad Coz I've been to hell and back You don't wanna make me mad You don't wanna make me mad I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face when he's looking back. Mirror breaks after math when I hate, I attack. Un chorrito. Juguetes que te hacen regresar a la infancia. Hemos visto a través del rock show muchos que... Yo tenía de chiquito, hubo un Kung Fu Panda, un Po. Hacen impresiones 3D de cabezas para Marvel Legends. Te las pueden dar en Prime para que tú las pintes. O ya pintadas como hace Doctor Strange. Son los Heavy Love. Había visto los videos del Dave y hasta ahorita se me hizo conocer. Qué chingón. Hola que tal amigos, pues aquí estamos descansando. De lo que es la visita del rock show. Ya no quiso hacer así. Y acabamos de salir del rock show. El mejor tianguis para coleccionistas. Amantes de las figuras, bootlegs. Figuras del coleccionismo en general. La verdad estoy muy agradecido. La banda del rock show me trató a toda madre. Son muy camaradas todos. Y muy amables. Me sorprendió que fueran tan amigables. La neta, qué chingón. Compré como pueden estar observando aquí al increíble Hulk. Está un poco grande. Es un bootleg que desde que dije voy a ir a México. Quiero un haul grande que se vea bonito en la casa. Compré otras cositas. Pero pues eso también se lo voy a dejar para otro video. Y nada, esto fue mi experiencia. Viniendo, experimentando, conociendo el rock show. Si les ha gustado el video, los invito a darle like, compartir y suscribirse. Yo soy Meño Núñez y nos vemos pronto. Bye.